La elección de fotografía de perfil es un tema determinante para las impresiones que estás generando en los demás. Yo soy Humberto Gutiérrez, soy consultor en imagen pública estratégica y reputación online. En este espacio, en Imagen 140, te voy a platicar de cómo elegir la mejor fotografía de perfil de acuerdo a lo que buscas comunicar. Y de entrada me gustaría decirles que bienvenidos, entre comillas, a esta sección, a las personas que no la conocían. Para quien no la conocía, esta sección ya tiene un rato que está en mi canal de YouTube personal. Ya dejé de hacer videos en mi canal de YouTube personal y ahora todos los videos van a estar alojados en este canal de Consejos Imagen. Y bueno, básicamente Imagen 140 se trata de generar una buena impresión en los demás a través de las plataformas digitales. ¿Qué estoy comunicando en Facebook? ¿Qué publico en Twitter? En mi canal de YouTube, si es que tengo alguno. No sé, mis publicaciones en Instagram. Todo lo que estoy generando digitalmente, vamos a buscar, cuidarlo y procurarlo. Así que bienvenidos a los que no conocían esta sección. Y a los que ya la conocían, pues bienvenidos de regreso, bienvenidos de vuelta. Y en esta ocasión vamos a platicar acerca de la fotografía de perfil que estamos eligiendo en cualquier plataforma. Ya sea que estás publicando en Facebook o en Twitter que le llaman avatar, es lo mismo. Vamos a considerarla como fotografía de perfil y vamos a ver cuáles son las recomendaciones. Van a ser tres de manera muy específica, aunque ya seguiré hablando de este tema. La primera recomendación tiene que ver con que elijas una fotografía de ti. Si tú tienes un perfil personal, es decir, no estamos hablando de una empresa, de una tienda de ropa, ese tipo de cuestiones. Si estamos hablando de algo tuyo, de un perfil personal, te voy a recomendar que elijas una fotografía tuya. Hay gente que de pronto dice, voy a elegir, a mí me gustan mucho los coches y ponen un coche. O a mí me gusta tal equipo de fútbol o de fútbol americano y pone ese equipo, un casco, una cosa por el estilo. No te lo recomiendo porque no vas a encontrar generar cercanía con los demás. A la gente le gusta relacionarse con gente. A menos de que se trate de un perfil profesional, elige una fotografía tuya. Esa es la primera recomendación. Ahora bien, eliges una fotografía tuya. Pero bien dicen que nadie es tan guapo como en su foto de perfil de Facebook, ni tan feo como en su IFE. Bueno, entonces, ¿qué vas a elegir con respecto a esta fotografía de perfil? Te recomiendo que elijas una fotografía en donde te veas muy como tú. No eliges, no vayas a elegir la mejor foto que tengas, como la mayoría le hacemos. No elijas la mejor foto ni la peor. De manera tal que cuando te vean en persona digan, pues sí, así te ves digitalmente, así se ve en tu foto. Hay personas que en sus fotos se ven guapísimos o guapísimas. Los conoces y dices, híjole, pues no te pareces a lo que me comunicabas en Facebook, en Twitter, en Instagram o en cualquier medio. No elijas la peor foto de perfil, pero tampoco elijas la mejor fotografía de perfil. Elige una foto en donde salgas como tú. Por lo tanto, no vayas a elegir una fotografía en donde sales muy maquillada para unos 15 años, una boda. Pero tampoco vayas a elegir la fotografía en donde, qué sé yo, te acaban de operar y estás en el hospital y te ves terrible. Ni una ni otra. Elige una fotografía en medio. Una fotografía en donde te veas como tú eres. Trata de no engañar a la gente a partir de eso. Y la tercera recomendación, muy específica en cuanto a la fotografía de perfil, es que cuides muy bien el setting o el contexto de la fotografía. Ya no estamos en la época en donde cada quien teníamos 5 o 6 fotos de esas que nos tomaron hace un tiempo y bueno, pues más o menos sale. No. Tienes que elegir una fotografía que de entrada sea actual, sea reciente. De repente hay gente que elige una en donde todavía tenía más pelo o no se le veían tantas arrugas. Qué sé yo, una fotografía en donde no se parecen ya a como están actualmente. Entonces, parte del setting es elegir una fotografía actual, una fotografía en donde estés, que estés como te ves actualmente, que sea reciente. Y cuida el contexto. ¿Qué quiere decir esto? Que es tan importante la forma en la que sales tú, el contexto de la misma fotografía, como lo que hay alrededor. Lo que está atrás, cuál es el fondo que tienes en esa fotografía. De repente, si en la parte de atrás sale una persona echándose una botella de fondo, pues no vas a comunicar algo muy profesional. Lo mismo pasará cuando tú salgas con la botella echándotela de fondo. Pues tampoco es muy profesional y tienes que cuidarlo. Siempre les digo que de foto de perfil, pues evitar las fotografías en donde sales con un vaso en la mano, evitar las fotografías en donde sales haciendo una cara que te hace ver muy chistoso o lo que sea. Pues trata de evitarlo porque no vas a comunicar algo profesional. Insisto, todo depende de qué quieras proyectar, pero si buscas algo profesional, pues eso no será lo óptimo. Cuida la parte de atrás, cuida la vestimenta que traes. Si a lo mejor quieres comunicar que eres un abogado muy profesional o un contador, tienes que vestir. A lo mejor de traje, corbata, que se vea el profesionalismo. Cuida la vestimenta, cuida la parte de atrás y sobre todo procura una fotografía en donde salgas solamente tú. De repente nos ponen fotografías en donde al lado salen los dos amigos o las dos amigas, ya no es recomendable. Que salgas solamente tú, que nada de que salga el hombro de una persona. Ahorita con tu celular puedes tomar una foto muy profesional, de muy buena calidad, en donde te tomen una foto con un fondo bonito o al menos adecuado. Y que salgas solamente tú, bien enfocado, bien encuadrado, con buena iluminación. Ese tipo de cosas pueden ayudar mucho a tu impresión profesional. Y bueno, pues hasta aquí este video en términos de la fotografía de perfil. Ya seguiremos hablando y tocando el tema, cómo hacer para que llegue a más personas esta fotografía de perfil. Cómo etiquetamos, cómo hacer para que la gente vea esa foto, interactuar y demás. Esto pasará en esta sección de imagen 140, que hoy retomamos en este nuevo espacio. Por acá, bienvenidos a mi oficina. Encantados de que estén por acá. Y bueno, pues ya subiremos más cuestiones que tienen que ver con las cosas que comunicamos en redes sociales. Ya sabes que me encuentras en todos lados como Humberto Gutiérrez y como Consejos de Imagen. Suscríbete a este canal de YouTube y déjame en la parte de abajo si te gustó este video, de qué videos o qué temas te gustaría que siga hablando en esta sección de imagen 140. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias!